Esta es la pluma, una de las plumas carrusel que tengo, tengo ya varias y en este caso es la morada. La sacaron a juego con una tinta, la Poison Envy, que se llama igual que la pluma, esta es en Plumin F y la verdad es que me gusta mucho, creo que de todas las que tengo es la que más me gusta, por lo menos de momento. Veis que escribe genial y estoy muy contenta con ella. Es una pluma que es muy cómoda, la pluma esta carrusel y además no es cara, no cuesta muy cara esta la básica porque luego sabéis que están las metálicas que también son muy bonitas y la forma que tiene hexagonal el grip es súper cómoda de coger, así que estoy muy contenta con ellas y se escribe a mucha velocidad, muy rápido y no te cansas, o sea que muy contenta, muy recomendable. Si las encontráis en stock, pues ya sabéis que con mi código tenéis descuento, que lo tenéis por ahí abajo y que las webs están en mi bio.